Yo soy de Centroamérica, Costa Rica, playa, montaña y sol ¿Dónde están las mujeres más lindas? Playa, montaña y sol Ay, aquí no hay ejército ni terroristas, playa, montaña y sol Solo naturaleza para los turistas, playa, montaña y sol Y es que yo soy del país más lindo, donde se empieza el día con gallo pinto Bailando cuya tenemos un brinco, original, distinto Soy de la tierra del café y el cacao, del azúcar y el banano exportado Donde llegan personas de todo lado, donde el gringo quedó enamorado Cuando vio lo que es la isla del coco, entero que sus edificios son poco Y vivo a vivir aquí si no me equivoco, si no lo hace está loco Yo soy de Centroamérica, Costa Rica, playa, montaña y sol ¿Dónde están las mujeres más lindas? Playa, montaña y sol Ay, aquí no hay ejército ni terroristas, playa, montaña y sol Solo naturaleza para los turistas, playa, montaña y sol Flora, fauna, mar y un gran sol País de Franklin, Chan y Claudia Paul Amantes de la selección de fútbol Yo celebre ese gol Ey, mi tierra se vive feliz Pregúntele a Chope o a Brian Ruiz Pregúntele al pato, al chunche o a Solís ¿Qué prefieren su país? En Guanacaste como suena la marimba Mientras Gorkojo mueve la timba Llega porción son y de una vez me fallaso Con solo que me diga Y me hice peritazo Me voy para el puerto por un salpicón O me como un rey a mi inseguipón Me voy pa' Palmares cuando está el fiestón ¡Zapote! Se formó el vacío ¡Eh! ¡Chequitos! Macarrones Los ajenos en la choza madre ¡Colín! ¡Eh! 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 ¡Atacadelo! ¡Eh! 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 Los ajeros sin conmigo ¡Eh! 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 Mi país se llama Costa Rica Donde nació Maribel y Vica Pero mi cabazo también es tica Nery Brenes nos identifica Yaya y llega la tarde Tomamos café Lo hace Eduardo y María José Lo hace Carlos Pistijana también Y el tiquito mi friend Yo soy de Centroamérica, Costa Rica Playa, Montaña y Sol ¿Dónde están las mujeres más lindas? Playa, Montaña y Sol Y aquí no hay ejército ni terroristas Playa, Montaña y Sol Solo naturaleza para los turistas Playa, Montaña y Sol No lo venga pa' que vea papá ¡Ja ja ja ja! Guantanamera Guagira Guantanamera Guantanamera Guadira Guantanamera Guantanamera Guadira Guantanamera Guantanamera Guadira Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morirme quiero Echar mis versos del alma Guantanamera Guadira Guantanamera Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es un ciervo herido Que busca en el monte amparo Guantanamera Si, si, no, no Guadira Guantanamera 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 Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero, que me da su mano franca. Guantanamera, 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 Guantanamera. Guantanamera. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Guantanamera. 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 Un jugador. Agua dile, agua dile vai vai, agua dile, agua dile vai ma vai. Hay tambores rumacuyi, tambores rumacuya, que se echen todo un parnado, que la tierra va a temblar. Ay, qué bombonchele, a bombonchacha, yo traigo a Guanile a rociar a la muchacha. Ay, que los tres clavos de la cruz Vayan delante de mí Que le hablen y le respondan Ay, Dios, tú ves Al que me critique a mí Yo tengo agua, lile, y mai, mai Agua, lile, agua, lile, mai, mai Agua, lile, agua, lile, mai, mai Un judío que a caballo gritaba sin compasión O Jesús crucificado, muerto por una traición Agua, lile, agua, lile, mai Agua, lile, mai, mai, mai